Bienvenidos otra vez aquí a este pedacito que tenemos de OVM Radio, la primera. Tenemos un invitado desde Puerto Rico. Le damos las gracias al señor porque Puerto Rico se sigue levantando y aquí está uno de sus representantes trayéndonos Juan Carlos Sosa en la Cruz. Juan Carlos, bienvenido. A mí estamos bien contentos de estar con ustedes acá y un privilegio presentar nuestra nueva producción en la Cruz. En la Cruz. Cuéntame un poquito, ¿cómo nace en la Cruz y cómo es que tú la empiezas a desarrollar? Pues en la Cruz es una producción que sale de un tiempo donde precisamente Dios me lleva nuevamente al fundamento, al rudimento de lo que es la Cruz y lo que implica la Cruz en nuestra vida. La Cruz es el lugar donde Cristo muere. Por causa de la muerte hay una resurrección y por causa de la resurrección decimos que somos redimidos, lavados por su sangre. Pero también la Cruz es el lugar donde constantemente nosotros crucificamos nuestro yo. Así es. Ese carácter que Dios quiere purificar, santificar. Santificar. Y esta producción es una síntesis de ese trato de Dios en mi vida. De cómo Dios me lleva nuevamente a reconsiderar unas cosas, a evaluar cómo está mi vida, a pesar mi corazón, a la luz de la palabra, filtrarlo a través de lo que Dios quiere para mí. Y eso es en la Cruz. Básicamente esta producción es para traer más madurez. Claro, claro, claro. Habla de un tiempo precisamente, correcto, de un tiempo donde Dios me llevó a crecer en unas áreas que anteriormente, en la producción anterior, no se notaba. Claro, la producción anterior hablaba de Dios, pero desde otra perspectiva. Esto habla de un Dios un poco más íntimo, más intencional, más personal. Qué bello. Y cuéntanos, ¿cómo está Puerto Rico? Pues Puerto Rico se está levantando. Qué bueno. Poco a poco ha sido un tiempo difícil. El año pasado fue un año bien duro. Durísimo. Los primeros meses, a partir de septiembre, luego del azote del huracán María, fueron meses de mucha dificultad, de mucha escasez, donde la gente y el pueblo se vio muy afectado todavía. Escasamente hace un mes y medio había gente recuperando otra vez la energía eléctrica. En un momento dado escaseó lo que era el agua, la comida, los suministros, pero Dios ha sido bueno. Y hemos visto como esa palabra de Romanos 8, donde Pablo le dice a los romanos, y todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, la hemos visto manifestarse. Y realmente podemos decir, mirar hacia atrás y decir, todo obra para bien. Porque crecimos en unas áreas como pueblo, como iglesia. Hemos crecido muchísimo porque hemos podido salir de nuestras cuatro paredes. Hemos podido llevar esperanza, no solamente a través de la palabra de Dios, sino a través de la acción, de suplir necesidades, de atender la necesidad del que está caído, del que está en desesperación. Ha sido un tiempo de Dios. O sea, Dios los ha respaldado al cuerpo de Cristo en sí, para poder hacer la obra y hacerla un poco más efectiva, ¿no? Eso es. Definitivamente Dios me dio la oportunidad de comenzar un movimiento que se llama Por su Gracia, que precisamente hicimos un evento el año pasado con esa intención, donde movilizamos jóvenes, ministros, varias iglesias, y recogimos suministros para la gente de la tercera edad, que era un sector que estaba bien afectado en ese momento. Recogimos medicinas, alimentos, agua. Utilizamos unas entidades sin fines de lucro que se dedican precisamente a las misiones para poder ser efectivos. Realmente ha sido un tiempo donde la iglesia ha salido a la luz. Qué maravilla. La iglesia siempre ha estado y desde el principio estuvo. Pero esta ocasión ha sido una ocasión para que, ok, somos la iglesia, estamos aquí y vamos a hacer la obra que Jesús nos envió a hacer. El cuerpo de Cristo tiene que madurar y tiene que hacer la obra. Bueno, este es Juan Carlos Sosa con La Cruz, aquí en OVM Radio. Esta es tu casa, Juan Carlos. Gracias. Y cuando tú quieras, las puertas ya están abiertas. Amén. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias.